Jey que pasa peña bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG y nada os traigo hoy una cosita curiosa que me saque el otro día con Paco que es la matanza de la UCI lo vamos a llamar o algo similar y nada cae aquí con peña cae con Paco y nada lo primero que hago es espiar la vereta y bueno voy hacia ellos con cuidado y sé que están por aquí dentro de este edificio y bueno ahí veo el primero me da un tirito bastante bien dado me vengo por este lado voy al otro banqueo bastante y a alguno le doy pero bueno me deja super tocado y nada tío aquí ya la cago el hombre este me queda sin balas y me mata y bueno digo hostia esto ya se acaba aquí voy a morir me van a matar pero bueno estoy aquí arrastrándome como una sanguijuela y bueno viene el Paco le digo Paco ven a ayudarme tal no sé qué que estoy tumbado les pega cuatro tiros los otros se asustan y se van y nada me escondo aquí detrás y Paquito me levanta o sea me empieza ya a curar tal me levanta hay que decir que esto es la repetición esto no está grabado de la partida en directo sino que está grabado de la repetición y digo hostia yo me voy de aquí me curo como puedo tal y me pongo a correr luteo ahí un poquito de lo que veo que aquí ya no quedaba nada una culata de la UCI tal y me pongo a correr y le digo tío ya me piro me voy al siguiente pueblo voy a ver si luteo algo y ahora nos vemos no sé si se quedó por ahí atrás no Paco venía conmigo Paco venía conmigo y nada cámara rápida luteo todo lo que puedo en este pueblo tal no sé qué Paco está ahí me voy al siguiente lo mismo toga leche esto mola mucho como eso eh y nada luteo cojo una sartén cojo la UCI aquí cojo la UCI aquí cojo la UCI le pongo la culata recargo bien de munición ahora creo que también encuentro vidas tal algo de vendas y creo que unos Red Bulls y nada me pongo a tope entonces el Paco me empieza a decir que está viendo a la gente esta a bajar por la colina que le están siguiendo y digo no te jodas tío te están siguiendo esos pibes y el si si me siguen tal no sé cuántos y yo vale tú pues vamos a hacerles la envolvente digo bájate yo me quedo aquí y ah había una moto le dije bájate y píate la moto y pírate yo me quedo aquí y les voy por detrás algo que pensaba que no les va a salir en la vida sabes porque es muy difícil que en este juego si le sigues de cerca no te vean y nada está Paquito bajando por la ladera ahí tiene la moto una consigue de car yo me estoy moviendo que no me ven los tíos es que es muy heavy y me pongo aquí detrás entonces el Paco coge la moto y se pira si pira las típicas casas que son como alargadas que tienen dos entradas una a la derecha y otra a la izquierda pues se pira ahí y ahí tenéis a nuestros amiguitos bajando por la ladera bueno lo paso a cámara rápida y ahí les empiezo a seguir es que es muy heavy que no me vean los veis ahí los dos puntos negros moviéndose por el maizal pues ahí están yo voy con calma me pongo aquí detrás dejo espacio de separación es que os lo juro que pensaba que esto iba a salir fatal pero bueno me salió bien buscando cobertura visual con los coches o con los elementos que había todo profesional y nada tío aquí hay una bajada de FPS no sé por qué pero bueno ahí mira tienes uno detrás había uno detrás del matojo ese de paja y el otro más adelantado y es que no me ven tío me pongo a arrastrarme y queda un punto que aquí el tío empieza a mirar hacia mí y no me ve porque me tapa el poste ese de luz y es muy heavy y nada espero aquí a que se avancen a la siguiente posición porque van a saltar la casa para acostar ahí dentro ahí el tío miraba hacia mí tío es que es muy heavy no me ve me cubre el palo y digo va estoy más muerto que muerto y ahí es cuando se empiezan a mover ellos y les sigo yo muy heavy esta tíos yo creo que es la aliada más grande que les he hecho en este juego de momento y aquí ya está ya tú tú que no me ven pago que no me ven que voy que voy que voy aquí manqué un poco ahí se le dejó en el suelo ahí tendría que haber ayudado a Paco pero bueno la sensación es de matar ahí lo mato tu mano a Paco y este es heavy con la UCI tío mira como va de lejos estoy muerto del tirón la UCI tío yo siempre que pongo la pillo y más si le pongo la culata y silenciadora es que flipas como va eso y nada tío solo os quería enseñar esta jugadita que me marqué con Paco y poco más aquí reviví a Paco y no sé si llegamos al top 5 o al top 10 no me acuerdo y sin más chavales espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto un saludo a todos hasta la próxima un saludo a todos 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 Gracias.